Nutrición especializada para sentirte fuerte, activo y protegido, Bennett. Vitaminas y minerales para tu cuerpo y reforzar tus defensas, Bennett. Hasta 10 gramos de proteína para fortalecer músculos y huesos, Bennett. Una nueva fórmula nutricional sin azúcar añadida, haz de la ciencia parte de tu nutrición. Vive bien, vive Bennett.